El PP no va a aceptar ultimatums de nadie, y menos todavía de un gobierno derrotado en las urnas que amenaza al primer partido de España, mientras claudica día a día frente al independentismo. Nosotros creemos que a Pedro Sánchez le falta un bañito de realidad y asumir la situación en la que se encuentra. Le vemos muy envalentonado frente al Partido Popular y muy cobardica frente a los independentistas. Sánchez no dialoga, Sánchez chantajea, se va a Televisión Española en busca de un baño y masaje, huyendo de la sesión de control porque sabe que lo que va a escuchar aquí no le gusta y no le interesa. Y la realidad es que lo único que hace en esa entrevista es señalar a los jueces. Es tremendamente grave que un presidente del gobierno que ve a su gobierno y a su entorno familiar perseguido por la justicia, e investigado por la justicia, ataque a los jueces como pretende hacer. Si lo que busca Sánchez es aumentar su control sobre los jueces, lo que le podemos decir es que no cuente con el Partido Popular porque no nos va a encontrar para eso. Si lo que quiere es despolitizar el órgano de gobierno del Poder Judicial, ahí nos puede encontrar. Sabe que la voluntad de diálogo está encima de la mesa y estamos dispuestos a hacerlo a tres bandas, como hemos demostrado desde el pasado mes de diciembre, si estamos tratando de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la intermediación de Europa, es porque eso ha sido iniciativa de Alberto Núñez Feijó y Sánchez se vio obligado a asumir el reto y a tomar el guante. La realidad es que Sánchez no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial. Sánchez lo que quiere es controlar a los jueces de nuestro país y para esa tarea, desde luego, sabe que no va a contar nunca, y digo nunca, con el Partido Popular.